¡Respetable público! El circo internacional de los hermanos Santa Cruz les da la más cordial de las bienvenidas. Mira, hueoncito, quiero saber cada detalle de ese puto negocio. Soy mago. Si eres mago, entonces desapareces. Déjate inventar fantasía. Todo no es fantasía. ¡Solta el barato! Es magia. ¿Cuál es el truco? Toda mi vida he soñado con un circo como este. Y una mujer como tú. ¿Qué pasa si un pendejo descubre el truco? ¡Cagamos, po, hueón! En ese circo pasan hueás raras. No hay más y punto. He sido bueno contigo. Y tú. Descubrí su truco. ¿Alguien ha visto ese mago de mierda? A ti te gusta hacer desaparecer cosas, ¿no? Resulta que a mí también. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video